Se ha puesto en funcionamiento durante el año 2018 de tres parques. Uno es la ampliación del parque fotovoltaico de terrazas del Portezuelo, que comenzó en un inicio con un megawatt de potencia instalada y hoy está con una ampliación del 2,5. Y a su vez también se pusieron en funcionamiento dos parques privados. Uno es el parque Caldenes del Oeste, de la empresa Totaleren, el cual genera 24,75 megawatts de potencia instalada y el parque fotovoltaico de la cumbre de la empresa Díazer, con 22 megawatts de potencia instalada. La producción de energía eléctrica a través de fuentes fósiles produce un fuerte impacto en lo que es en el medio ambiente. Modificar la matriz orientándolo a energías renovables es una manera importante de proteger nuestro ambiente. Esto lo entiende así el gobierno de la provincia en la implementación de todas las acciones que mejoran nuestro entorno natural. Los objetivos son continuar, digamos, con el desarrollo de las energías renovables en la provincia a nivel macro, seguir atrayendo inversiones. San Luis cuenta naturalmente con recursos naturales importantes en la parte solar, en la parte eólica. Hay varios proyectos de desarrollo y esperemos que se puedan poner en funcionamiento prontamente. También vamos a continuar con capacitaciones, con concientización, con difusión de las energías renovables. Vamos a finalizar también con el dictado de cursos de capacitación que iniciamos también en el 2018 y vamos a continuar trabajando también con las empresas, con las industrias, que son grandes usuarios de energía eléctrica de la provincia. Se han inaugurado estaciones de carga para vehículos eléctricos. La tendencia es continuar incrementando, digamos, el desarrollo de vehículos de esta tecnología. San Luis sigue siendo vanguardista, digamos, en este tipo de desarrollos a nivel nacional y esperamos continuar con estos desarrollos también.